Es un eludio de la partida y estoy tan triste Es una fuga, salen quitadas y estoy lágrimo Es un verde y ya nos veremos y no se puede soportar Ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer Ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer Es el cambio de decorar, llámelo con nosotros Es un café, como cualquier otro Un suicidio conmigo Y apuntan y caen Y sangran tristeza Ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer No hay nada que hacer, no, 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 es tú, vete, ya lo queremos. No hay nada que hacer, no, es tú, vete, ya lo queremos. No hay nada que hacer, no, es tú, vete, ya lo queremos. No se vuelve, no, 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 no. Vamos a tocar una cabeza muy lenta, muy lentos también como nosotros, se llama Delirios y se le dedicamos a un chaval que se llama Javi. Delirios, piérdete el ahurbeado de espacio, lo que encuentres es llena de panes, panes, panes. Que ni tan siquiera te ríes, que tengas presa. Que ni tan siquiera te ríes, que tengas presa. Más de la noche se golpea y la ciudad chilla y estoy listo. Más de la noche se golpea y la ciudad chilla y estoy listo. Más de la noche se golpea y la ciudad chilla y estoy listo. Que ni tan siquiera te ríes, que tengas presa. Que ni tan siquiera te ríes, que tengas presa. Que ni tan siquiera te ríes, que tengas presa. Y el cielo es algo donde vale que reviente el tiempo. Más de la noche se golpea y la ciudad chilla y el asfalto. Más de la noche se golpea y la ciudad chilla y el asfalto. Más de la noche se golpea y la ciudad chilla y el asfalto. Que ni tan siquiera te ríes, que tengas presa. Más de la noche. Que ni tan siquiera te ríes, que tengas presa. Que ni tan siquiera te ríes, que tengas presa. Vale. Gracias por ver el video.